Mediante puestos de control liderados por el personal de tránsito y transporte de la ciudad de Valledupar, logró la captura de una persona a la cual portaba en su equipaje de mano a estupefacientes. Este sujeto se movilizaba en un vehículo tipo taxi en el cual cubría la ruta Valledupar al municipio de Plato en el departamento de Magdalena. Mediante la implementación de estos puntos de observación móviles, se busca contrarrestar todo tipo de modalidad que utilicen los delincuentes con el fin de evadir a las autoridades con la solicitud de antecedentes y registro a persona. Es así como se realiza la orden de pare a un automóvil en donde se movilizaba Camilo Cáceres de 28 años de edad al cual se le solicita que abra su equipaje encontrándose dentro 700 gramos de clorhidrato de cocaína. El alucinógeno está avaluado en la suma de 3 millones de pesos. Este ciudadano, según información aportada a las autoridades, habría salido minutos antes de su residencia en el barrio Los Guasimales. Teniendo presente esta situación, es dejado a disposición de la Fiscalía URI de Valledupar por el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes.